Previously embossed Bueno, esta es la prioridad esa No, acuérdate que lo importante es terminar los videos Vos, no te voy de acá Walter ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? Estoy tomando el control de la situación ¿Y cómo pensás solucionarlo? ¿Cómo hiciste con Alejandro? Tu nombre completo es Walter Cornel Galeano Naciste en España en el año 1978 Hijo de padre español y madre argentina Tu tío te ofreció un negocio millonario Y falló Entonces aceptaste este trabajo porque necesitaba la plata Y era tu única opción No sé cuándo Pero en algún momento viste algo que no debías ver ¿O me equivoco? ¿Dónde escondiste el video de orientación Walter? Yo fui quien te reclutó Vos estás acá gracias a mi Sé muy bien lo que estás planeando Y sé muy bien que solo no lo podés hacer Walter, estoy en el proyecto desde sus inicios Conozco cada uno de los engranajes de esta máquina Confía en mi Si controlamos este lugar El futuro es nuestro Dame la pistola Dame la pistola Dame la pistola Llamadme al petro ¡Ei! En el próximo capítulo de «POSTS» ¡Ei! Gracias por ver el video.